hola amigas y amigos cómo están el día de hoy espero que estén bien por allá por casita y hoy tengo un tutorial ya yo ya yo había hecho otro de este mismo tipo de tutorial pero como sé que lo buscan tanto y nosotras las mujeres nos inquietamos mucho algunas veces por los colores de pintalabios y decimos hay que si éste no queda bien o que si éste no nos va a quedar pues le digo así como tengo en el otro tutorial que debemos atrever no yo estoy totalmente nada más tengo un poquito las cejas pintadas pero después estoy totalmente natural y quería decirle que no importa su color de piel que no que eso no importa lo importante que usted se sienta bien cuando usted vaya a maquillarse como sé que le ha gustado tanto quiero hacer uno de unos pintalabios que tengo por aquí que son de unos colores muy llamativos y entre estos tengo este color mamey miren que lo voy a destapar para que ustedes lo puedan apreciar este es un color mamey citó que ahora por cierto estaba mucho de moda porque estamos hoy en otoño y el mamey aquí las hojas se transforman que en nueva york o en eeuu se transforman las hojas cuando está pasando en este tipo de de temperatura las hojas se ponen como un color amarillo o como un rojo así y ligado como comamey y también tengo un rosado fucia por aquí tengo y también tengo un tengo un color esto es como un chocolate también que no es tan fuerte pero por si ustedes quieren experimentarlo y por aquí tengo un rojo pero es un rosado claro es como un rojo claro claro no rosado un rojo claro y por aquí tengo un rojo rojo intenso que entonces por aquí yo le voy a mostrar esta gama de cinco pintalabios diferentes para que ustedes vean cómo puede quedar en uno en una piel como la mía yo soy una morenita y entonces vamos a comenzar a utilizar nuestros pintalabios para que ustedes vean cómo quedan para no hacerlo tan cansón solamente voy a utilizar cinco colores ok por aquí tengo mi toallita de quitar maquillaje para que comencemos a probar nuestro pintalabio el primero que voy a utilizar es el mamey ok y voy a utilizar este mamey este es de la marca ultra stream ok y este es déjame ver la enumeración este no trae enumeración solamente viene así ok pero es un mamey y vamos a proceder a pintar no para que ustedes vean cómo queda esto es todo este es el mamey citó y miren cómo queda en mi tipo de color le digo que no me puse ni no me puse ni polvo ni base ni nada para que ustedes puedan apreciar mi tipo de piel y así ustedes puedan comparar la de ustedes porque si me pongo algo de polvo de base se va a ver diferente a mi piel entonces miren cómo queda en mis labios y yo tengo los labios un poco carnoso que ya ustedes también pueden de ahí deducir porque algunas personas que tienen los labios más pequeños que los míos o más grandes y ven la textura de cómo queda un pintalabio bien suave y cómodo que no es un pintalabio entonces va a sentir la boca como grasosa o incómoda no es totalmente suave este pintalabio y es muy bonito a mí me agrada muy 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 rico aparte de que ustedes ven la textura que no se quita tan rápido miren ya me limpie dos veces y con estas son tres y aquí ya tengo mi labio completamente limpio ok y yo voy a utilizar ahora este rosado es un rosado fusia y el número de este es el 9912 ok 912 y es de listin nk ok y me voy a poner el rosado fusia ok miren ese pintalabio es ese mismo que tengo aquí miren pueden apreciar el color de más cerca y mira cómo queda en mi boca ok es un rosado suave no es un rosado se ve más escandaloso el pintalabio que lo que se ve en mi piel ok miren es más escandaloso aquí que lo que te vas a poner en la boca por eso le digo que hay que experimentar muchas veces aunque cuando tú vas a una tienda a comprar un pintalabio tú no te vas a poner todo lo pintalabio no te lo vas a probar todo pero no estaría de más que compraras alguno estos no son tan caro estos están dos dólares y no están tan caro puedes probar a ver cómo te queda y miren cómo se ve ese rosado en mis labios y se ve bien no es un rosado chillón y no dura tanto para quitarse ok y ya tengo mi labio totalmente limpio y voy a probar ahora este color chocolate que es del mismo nk y es un 302 miren 302 y este es un chocolate chocolate y huele riquísimo algunas veces hay que apoyarlo un poquito porque como que no a simple postura no se queda tanto no sé qué pasa dos o tres veces para que se quede mejor pero huele delicioso este este huele como a sandía este pintalabio y es un color chocolate y mire cómo queda en mi piel ven que no tampoco no es escandaloso tampoco y vamos a probar ahora el otro miren cómo se ve el chocolate en mi piel y vamos a quitar este es un poquito más difícil de quitar es más duradero y huele mucho mejor trato de quitármelo súper bien para que no me quede residuo del pintalabio anterior bueno ahora vamos a probar este que es un rojo pero es súper claro súper 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 clarito y también este es de la INK y es el 106 ok estirándole como un mameisito este casi y y y y y y y miren el color que es para mí está divino porque parece como un gloss y no es tan escandaloso y me siento bien con ese color sí ahora vamos a probar el otro por último el rojo rojo y vamos a probar este rojo como rojo sangre rojo muy se ve muy fuerte vamos a ver cómo queda en mi boca ok y y y y y y y y este es rojo 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 sangre como rojo así muy intenso yo no me lo uso más en los labios porque ya es suficiente pero si ustedes quieren pueden utilizarlo un poco más porque muchas veces el pintalabio después de 3 o 4 capas se pone en su color que el va para mi está bien de ese color miren como se ve el piquito super rojo pues yo espero que les haya gustado ese tutorial del día de hoy y hasta la próxima recuerden que hay que intentar alguna vez e innovar que siempre es es importante aprender algo nuevo cada día entonces yo le envío un paquetón de bendiciones lluvia de bendiciones para ustedes en casita hasta luego chicas y chicas bye 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 ¡Gracias!